Di que me quieres, que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor, confiésalo Que no te duermes sin pensar en mi Que quieres que te dé tu mi amor, confiésalo Cuando suena el tema nana pegaste Tenía mi pretendiente y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Yo te enamoré, te comí otra vez Hace mañadita quitarte la toalla Nena yo quiero que tú nunca te vayas En la cama ella lo hace como salla Tiene tanta clase que ella ni lo ensaya Que ganas de comerte, aquí otra vez, tenerte Eres mi girl, por siempre Mami estoy esperando tu call Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita De todas las nenas las más bonitas Hacés que enloquezca con solo bailarme en sí Bien pelado en mí, bien pelado en mí Me he vuelto loco sabiendo que eres para mí Solita pa' mí Dice que me quieres que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiésalo 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 Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confiésalo Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Que soy más buena que el agua bendita De todas las nenas las más bonitas Uy Ayer te pensé más de una vez Y no logro sacarte De mi mente Dice que me quieres que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confiésalo Oye Música Cuchas